Vamos a ver, dominio de ahí, ¿qué es el dominio de aquí? El dominio es todo el número que puede tener la equidad de ahí, como es correcta que sea. No, valores de la equidad, ya un repartito nada más. Hemos visto, hemos visto, cuando la función es un polinomio el dominio es todo alto, no tiene problema. Cuando hay una racional que tiene que ver el denominador, ¿cómo es? Mientras la de abajo no le es cero, se le va a dar el denominador a cero. Por ejemplo, esta, ¿cuál es el dominio? Cualquier número que no sea igual al denominador a cero, lo resuelvo. El dominio, el dominio este, es 2 y menos 2, no el dominio es todo R, menos 2 y menos 2. Salvo, el menos 2 y el 2. Llevo estaba en las que tenían raíces cuadradas de índices par, 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 par. ¿Qué era? Mientras que el resultado no tenía ningún negativo y todo lo demás. Manoli, si tenía la H, la que tenía la H. ¿Eh? Si tenía la H. Ojo, cuidado. Si era de segundo grado, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? Si era de segundo grado. Manoli, la H es una boca. Hay que igualarlo a cero, ¿vale? Vale, sí, ya lo recuerdo. Te daba dos soluciones. Hay que hacer una rayita. Y ver qué intervalo es valido. Y ver qué intervalo es valido. Por ejemplo, esta en el cero no. O sí, o sí. Y esta al revés. Sí, no, no. Entonces, el dominio de esta era, de menos infinito hasta menos 2. El dominio es 2 más infinito. Y esta reunión es de menos 2. Vale, ahora vamos con el volón al saludo. Sí, claro. ¿Qué?